Música Los movimientos ciudadanos tenemos una oportunidad muy especial en este proceso hacia Río Más 20 Porque cuando hace 20 años se produjo la cumbre de la tierra Era un momento muy distinto en el mundo y para toda la humanidad En estos momentos hay una crisis en diferentes aspectos Hay una crisis global porque estamos observando la crisis económica, financiera Sobre todo de determinados países del norte que nunca nos imaginamos que tendrían esos problemas Que también repercuten en nuestros países del sur Tenemos la crisis climática que ha puesto en riesgo la vida en el planeta Tenemos la crisis alimentaria, la crisis energética Entonces no es cualquier momento Y tenemos pues una oportunidad para organizarnos, movilizarnos en torno a estos temas Y levantar como ciudadanos del mundo preocupados por el futuro de la humanidad Nuestras propuestas Tenemos nosotros la oportunidad de denunciar las cosas que están yendo mal en este mundo Y señalar que cosas son las que deben cambiar en diferentes aspectos En el manejo de la economía que no nos satisface Porque es el 1% de la humanidad la que maneja la mayor parte de la economía Y no favorablemente para la mayor parte de la humanidad Tenemos una oportunidad para discutir sobre la política De qué forma en el mundo se toman las decisiones Y una oportunidad también para discutir temas profundos del sentido de la vida Porque lo que está en crisis ahora es un paradigma de civilización Una forma de entender las relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza Que demuestra que no es la que conviene a toda la humanidad Es una forma de relación en la cual el hombre se sitúa ante la naturaleza Para apropiarse de sus recursos como si estos fueran inagotables Y no lo son Y también que lo hace, como digo, destruyendo la naturaleza Pero también generando desigualdad Entonces esa forma de relación de los seres humanos entre nosotros mismos y con la naturaleza Tiene que cambiar En ese contexto es que también escuchamos el mensaje de los movimientos indígenas Que hablan del buen vivir como un paradigma de armonía ecológica y social No se puede separar ambas armonías El Perú es un país muy afectado por el cambio climático Es uno de los países más vulnerables Nuestros glaciares se están derritiendo Las comunidades rurales están sufriendo los efectos de la sequía O de las lluvias excesivas, las inundaciones Y todo esto por un calentamiento global y un cambio climático que no hemos generado nosotros Como Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático Estamos articulando las iniciativas que las comunidades están desarrollando Frente al Cambio Climático Pero al mismo tiempo levantando propuestas Para que en las negociaciones internacionales se tomen decisiones Ni en Copenhague ni en Cancún se han tomado decisiones justas, ambiciosas y vinculantes Frente al Cambio Climático Ahora en Durban, a fines de noviembre, comienzos de diciembre Va a ser la COP 17, la cumbre de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Número 17 Y uno de los puntos que nos preocupa es el segundo periodo del Protocolo de Kioto Porque el Protocolo de Kioto es un instrumento que obliga legalmente a todos los países que lo han firmado A asumir reducciones drásticas de sus emisiones de gases de efecto invernadero Y no podemos desechar ese instrumento sino más bien que en su segundo periodo se adquieran mayores compromisos de reducción de emisiones Nosotros estamos movilizándonos hacia Durban Vamos a tener incluso un concierto con muchos jóvenes en la ciudad de Lima el 26 de noviembre Con lemas vinculados con el tema del cambio climático Y posteriormente a Durban también formar parte, por eso estamos aquí, del proceso hacia Río Más 20 Que es una oportunidad muy grande de que los ciudadanos del mundo hagamos sentir nuestra voz ante los que toman decisiones Respecto a estas nuevas formas de manejar la economía, la política, de manejar la cultura, el sentido de la vida Y elementos básicos, como lo señalamos en nuestro lema, de justicia social y justicia ambiental Porque esas dos justicias no se pueden separar Gracias 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 Gracias